Hembra mejorada Perú, roce con macho inti, con sus cinco crías recién nacidas y amamantando, separada en la jaula individual para un mejor manejo. Recordamos que los cuyas tienen solamente dos mamas y entonces en el caso de parto mayor de cuatro es siempre recomendable después de disfrutar las células de parto, separar las madres. A esas madres nosotros aplicamos una ampolla de oxitocina para favorecer el desarrollo de leche o de aminoácidos, con salimina de vitaminas para tener una madre más cuidada, evitar que se descalcifique, tenga problemas de vitamina, a vitaminosis y pueda entonces sufrir consecuencias en el parto siguiente, en todo caso tener poca leche y afectar el desarrollo de la cría. Acá tenemos la mamá extremamente doce, ustedes están amamantando, es una hembra primeriza, óptima reproductora a cinco crías, uno de los últimos partos del año 2018. Nos ubican en Los Olivos, en la zona de Vía Sol, en la Manzana 119, el OTC, el Asentamiento Humano de Enrique Mía, página web www.somoscuiperu.com. Gracias por ver el video.